Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. A ver, el resultado final y acércate bien de lo que tuviste de este primer abierto de Zapopan. No, yo feliz, ojalá que es bueno que se vuelva a repetir, tienen todo nuestro apoyo. Nosotros compramos nuestros boletos, gracias a Dios, desde el primer día, nuestra serie completa y no hemos fallado ni un día, desde la ceremonia de inauguración aquí estamos apoyando. Bueno, relátala, haz un relato de hechos de todo lo que viviste. Todo lo que viví, mira, las jugadoras están, aparte que están muy lindas, juegan padrísimo, tienen muy buen ranking, porque yo creo que la más baja que vino era menos del 100, o sea, buenísimas, no, de 97 o algo así, muy buenas, el ambiente muy padre, te encuentras aquí, ahora sí, que a toda la familia tenística jalisciense, ¿cierto? A todas las amigas de todos los torpeos aquí, de todos los clubes aquí apoyando. Lo que más nos gustó es ver a las mexicanas, echándole con todo, sobre todo a Renata. Lástima que Juliana no alcanzó a pasar la siguiente ronda, pero nos encantó verla en el partido también. Esta mujer me va a quitar la chamba. Gracias, amigo. Ay, nos vamos a ver en Cancún, ¿verdad? Sí. Parale. Parale. Parale.